Y tan afortunado fui, en su vientre me cargó, y ella fue la que escogió la cura donde nací. Ella fue la que escogió la cura donde nací. Luego que en el hospital naciera más de contento, luego que en el hospital naciera más de contento. Fue en ese mismo momento que fui a mi pueblo natal, no habrá nunca nada igual al lugar donde crecí. Mi importancia es para mí, ese pueblo que tanto amo. Si es mi pueblo, tengo amor la cura donde nací. Si es mi pueblo, tengo amor la cura donde nací. Si es mi pueblo, tengo amor la cura donde nací. ¡Suscríbete al canal! No, no, no. Aunque no tuve un hermano De esos de perfectos cuadres Aunque no tuve un hermano De esos de perfectos cuadres Tengo el ejemplo de un padre Que sabe guiar en tu mano Ese amigo, ese cristiano Se cuidó como un rubí Que le escogió para mí Esta tierra que ha mandado Si fuera patria Se le cantó la cura a dos De la sí Si fuera patria Se le cantó la cura a dos Donde nací Nací de una madre amable Pero como un padre fiel Nací de una madre amable Pero como un padre fiel Se ha dirigido Mi riel con un rumbo Incomparable su amor puro Es dispensable Desde niño Recibí Y aunque a él no duele aquí Su protección Es mi calma Como si fuera Su alma La cura a dos Donde nací Como si fuera Su alma La cura a dos Donde nací Cualidad Cualidad Cuidado